Franz Mayer se encuentra en segundo lugar de la tabla de posiciones del campeonato, colocándose en segundo en Ciudad White. Mayer Borja en tres. Limpio convierte doble sit grab a Rob Solid. Franz Mayer de España, colocando sus saltos y puntajes para un último, con lo que sería al estilo de Pedro Cicapiedra, por un costado de la rampa, un costado de la motocicleta, el lado izquierdo de la misma. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí está Franz Mayer colocando sus saltos.